Seguramente te has hecho esta pregunta miles de veces y has oído miles de opiniones distintas sobre cuál de las modalidades de ciclismo es más segura, sobre todo a cierta edad o si estás recuperándote de un accidente. Pues bien, sobre esto el debate es amplio, porque si le preguntas a un rutero, seguramente te dirá que el ciclismo de montaña es más peligroso, y viceversa. Para un mountain biker, rodar entre el tráfico y en carretera es millones de veces más peligroso que conducir en ripio. Por eso en este vídeo queremos analizar la seguridad en ambas disciplinas al detalle, para saber si uno es realmente más seguro que el otro. No olvides activar esta campanita para que YouTube te avise de nuestros próximos vídeos. Ciclismo de ruta El ciclismo de carretera tiene una curva de aprendizaje más fácil. Cualquiera que sepa montar en bici puede pedalear en una bicicleta de ruta y minimizar la posibilidad de caerse rodando a poca velocidad. En este caso, ir despacio no es un obstáculo para tu seguridad, como ocurre en el ciclismo de montaña. Sin embargo, si llegas a tener un accidente, puede llegar a ser muy malo y casi nunca es por tu culpa. Conducir entre el tráfico es un riesgo grande, porque tu seguridad no depende solo de ti mismo, sino de lo que hagan los demás conductores. Ciclismo de montaña El MTV implica habilidad y saber dosificar la cantidad adecuada de velocidad e impulso para mantenerse a salvo. A medida que tu confianza y tus habilidades aumentan, disminuyen tus accidentes. Sin embargo, cuando ya tienes la confianza suficiente para bajar a 50 km por hora y te caes, es una auténtica faena. Pero lo cierto es que solo tú eres el responsable de tu accidente, nadie más, porque solo tú tienes el control de tu bici de toda la situación. Los automóviles y otros conductores no interfieren en tu conducción ni en el escenario de tu entrenamiento. Para algunos mountain bikers, el truco para no caerse es hacer lo que sienten correcto en cada momento y ser consciente de los riesgos. La clave es controlar el miedo y estar lo más preparado posible. Algunos ciclistas de montaña reconocen que existen menos probabilidades de muerte, pero más probabilidades de tener accidentes graves que resultan por lo general en fracturas óseas. Sin embargo, el riesgo es casi siempre controlable para un mountain biker, siempre y cuando controle la velocidad a la que va. Esto puede sonar peliculero en Europa, pero algunos ciclistas de montaña de otras zonas del planeta tienen que lidiar también con la fauna salvaje de sus regiones. Los peligros más comunes para un ciclista de montaña en América, por ejemplo, son las serpientes de cascabel en los senderos y los pumas. En 2018, este mountain biker, por ejemplo, fue asesinado por un puma hambriento cuando pedaleaba solo por un remoto sendero de Seattle, Washington. Amenazas muy aleatorias y de escasa probabilidad que no frenan para nada las ganas. Al fin y al cabo, la adrenalina es parte del negocio. Nos encantaría escuchar lo que tú opinas sobre este tema aquí debajo. ¿Es uno más seguro que el otro o crees que los dos son igual de peligrosos? También puedes escribir la frase, los hombres de verdad no necesitan motor para saber que te gustó el vídeo. Recuerda que puedes comprar la camiseta con la frase en un enlace también aquí debajo. Y si crees que el vídeo puede ayudar a alguno de tus familiares o seres queridos, compártelo en WhatsApp y danos un like porque es muy importante para este canal. Un abrazo desde la distancia y seguimos en contacto. Buenas rutas.